¿Qué pasa? Ah, Capitana Lee, esto no puede ser. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si se lo digo a la Capitana Duigo? No me conviene. Sí, sí, lo debes saber. ¿Y si tiene una explicación que le explique el Capitana Lee? Te compré un café, pero creo que no te gusta, ¿verdad? Lo beberé, gracias. Te hubiera comprado lo que te gusta. Será la próxima vez que nos veamos. Creo que te gusta el café fuerte. Este está bien. Estoy tan feliz de verte. Me alegra que te hayas convertido en mi pareja. Nos juntamos años después y por una muy buena razón. Te extrañé mucho. Sí, es bueno. La última vez que estuvimos juntos fue en la graduación. Recuerdo que bailamos. Éramos una linda pareja. Estaba tan emocionada que sentía como si mi corazón fuera a salirse. Y entonces tú me calmaste. Dijiste que te mirara. Y eso pudo tranquilizarme. Lo recuerdas, ¿verdad? Lo recuerdo. Aunque no hiciste lo que te dije. Y seguiste mirando a tu alrededor para ver si la gente te estaba viendo. Me pisaste el pie un par de veces. Me dolió toda la noche. Y dime, ¿estás emocionado por esto? Estoy un poco nervioso. No te preocupes. Esta vez yo haré que te calmes. Escucha, sigues muy guapo. Volveremos a estar unidos. Buenos días, Capitana. ¿Cómo está? Buenos días, Kara. Estoy bien. Ali y yo arreglamos las cosas. Prometió que nunca volverá a ver a esa chica. Capitana, pero yo... los acabo de ver sentados en el parque. Los vi solos. ¿Los viste solos? Pero él me lo prometió. No mientas, Kara. No miento. Pero tal vez el Capitán Ali tenga una explicación. Pregúntele antes de enojarse. Tiene que haber una explicación. Kara, al fin te encuentro, mi corazón. ¿Me das un bello? ¿Qué pasa, Ivo? ¿Qué quieres? Tengo buenas noticias, pero sin beso no te digo. Ivo, conozco tus buenas noticias. ¿Qué es? ¿Está en oferta la taza de baño? Ay, esta vez no. ¿Estás lista? Ya hay fecha para nuestra boda. ¡En septiembre! ¿Eso es de verdad? Sí, mi amor. Ay, estoy muy feliz, mi querido Ivo. No, ya basta. Eres mi héroe. ¿Le dijo mi héroe? Suficiente. ¿Te alejas de mi prometido o te destruyo? Suéltalo. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? Ya es suficiente. ¡Corte! ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? Señora, está loca. Filmamos la película. Elida, dime qué es lo que pasa. ¿De dónde salió esta mujer? No es profesional. No sé qué les dijeron, pero esto no es un juego. Yo lo siento mucho, Ali. Duyguo, Duyguo, espera. Detente, ¿a dónde vas? Pasa. Soy una vergüenza para todos. ¿No ves lo que acabo de causar? Está bien, tranquila, no pasa nada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Cómo pudiste? Todos lo sabían, menos yo. ¿Era lo mejor para ti? Duyguo, mira. Yo no quería que te enteraras así, pero las cosas se salieron de control y... No, te dije que te alejaras de ella. Dije, dije que no estuvieras con ella. Lo prometiste. Duyguo, no es lo que estás pensando. Además, te lo iba a decir. En la primera oportunidad... Pero no lo hiciste. No me dijiste. Me lo ocultaste. ¿En dónde está tu anillo? No me vuelvas a dirigir la palabra, Capitán Ali. Duyguo, Duyguo, espera. ¡Señor Ali! Señor Ali, ¿está listo? Venga. Está bien, ya voy. Usarás este anillo, Ali. En la salud o en la enfermedad lo usarás. No,исeeeew, ¡alobés! ¡Que嘗�! No. En la salud o en la enfermedad lo harán. La salud o en la salud o en la salud. Gracias.